No master youtube, master youtube, master youtube Muy buenas chicos, bienvenidos a otro videito de que pasaría si la sección de minecraft donde tu me dices tus dudas Y yo como buena persona que soy, te la intento resolver en el juego Recordemos que tenemos una nueva versión de minecraft, la 1.17 Con lo cual, las cosas que vamos a ver en el video de hoy, la mayoría están relacionadas con esta nueva versión Pero obviamente vamos a hacer cosas que no necesariamente pues la han agregado y que son nuevas, ¿ok? Como por ejemplo, poner TNT y explotarla en un lugar específico, a ver que sucede Así que bueno, dicho eso por ahí, decirte que te suscribas al canal si todavía no lo estás Y le des un pulgar arriba a este video, porque si lo haces te va a llegar a tu casa un ajolote de esos que son muy raros, de los moraditos ¿Por qué razón hay una cabra ahí atrás que está aflo... ¿What? Ah, vale, dejemos esa cabra por ahí que sea feliz con su vida A ver, pues bueno, vamos a empezar con algo curioso Y es, ¿qué pasaría si ponemos a un mob, por ejemplo, un zombie que esté debajo de uno de los cristales tintados que han agregado en esta nueva versión? Estos cristales, si se fijan, lo que hace es que no pasa la luz a través de ellos Ahí estamos, bueno, es que tengo visión nocturna ahora mismo Con lo cual, voy a agarrar una cabra, la voy a poner aquí Voy a agarrar un cubito de leche de la cabra, porque claro, la cabra da cubos de leche Y si se fijan, pues aquí ya no pasa la luz, ¿ok? Pero claro, fuera ¿Qué pasaría si ponemos un mob aquí adentro que sea como un zombie? A ver, debería no morirse, vamos a ver si no se muere Aquí si lo pongo se quema Eh, vale, ahí, ahí se debería quemar Pero si le pongo un bloque de este cristal, pues no se quema, ¿no? Si no me equivoco Debería, debería no quemarse Vale, no se quema ¿Saben lo curioso? Miren, miren, esto es curioso Que para mí no hace ningún sentido, pero ya saben cómo es Minecraft Si lo pongo a que sea de día Time set day, ahí estamos De hecho, un poquito menos, unos 500 Si se fijan el sol, el bendito sol Está de aquel lado Le está ando de frente al bendito zombie Y no se me quema No se quema el zombie Solamente se quema si... Mira, si hago esto se quema Lo cual no debería pasar Porque tiene aquí una pared de... Que no pasa luz, ¿no? Pero bueno, las lógicas, las lógicas de Minecraft Vale, continuando con este bloque de aquí Que no pasa la luz Vamos a ver lo que sucedería Si creamos un mundo super plano Con este bloque de aquí Con lo cual, me vengo por las opciones Creamos un mundo en creativo Que se llame cristal oscuro Y en el mundo super plano Le cambiamos la plantilla Dios mío, cuántas letras Vale, le cambiamos la plantilla Y le colocamos glass Así se llama Le damos Y el mundo Voy a borrar esta capa de bedrock Vale, el mundo ahora tiene que ser Full o completo del vidrio opaco Pensaba que era vidrio tintado Lo voy a crear Y a ver qué tal No debería pasar la luz Pero sí que podríamos ser capaces de ver A través de él Dios mío Dios, se ve bonito Chicos, se ve hermoso Mira, aquí como que La luz no pasa Pero... Me gusta cómo se ve, loco ¡Ja! Y la aldea, qué chulo Pero claro, si lo hacemos de noche Aparecerán enemigos Times and Night A ver, a ver, a ver No deberían aparecer enemigos Porque es cristal Y ya saben que el cristal Pues no aparecen enemigos en el cristal Vale, ¿está en Pacífico? No Oye, pues Se ve súper chulo ¡No! Lo hice de día No, vamos a hacerlo muy de noche Vale, el sol está por ahí abajo Lo podemos ver Y por arriba está la luna Y el sol no pasa la luz Vale, me sirve, me sirve Oye, pero claro Yo no debería ser capaz de ver las... La luz, mira Por abajo se ve de esta forma, chicos Aparecen enemigos Pero en la tierra normal En esa de ahí Hola madre, están explotando por ahí cosas A ver, vamos a alejarnos un poquito Y hacer una cosa Un último experimento con este bloque Vale, para eso me voy a venir a una esquina de estas Escribir barrafil Y luego en otra... Más o menos por aquí Más o menos un poquito lejos Voy a escribir este comando Y lo llenamos de cristal tintado Ahí estamos Vale, más o menos Cristal tintado Y dentro lo vamos a llenar de vacío Aquí escribo el mismo comando Y se preguntarán ¿Para qué lo vas a llenar de vacío? Bueno, básicamente, chicos Como este cristal no pasa la luz Lo que vamos a hacer... Ay, Dios mío Vale, vamos a hacerlo uno más para arriba Lo que vamos a hacer Es a explotar una TNT Y verlo por fuera Porque fíjense Aquí voy a poner un bloquecito Tal que así Salimos Mira, es que si lo pongo No se ve nada, loco Ni siquiera la luz de la luna Pero bueno TNT por aquí Palanquita Ahí estamos Y vamos a intentar que se vea la explosión Y vamos a ver si la explosión se ve 3, 2, 1 Hago esto Y salgo Vale A ver si la explosión se ve ¡Oh! Chicos, la explos... A ver, a ver, a ver ¿Afuera? Afuera puedo ver explosiones ¿No? Sí, 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 sí ¿Y adentro no? ¿Me lo estás diciendo en serio? Vale Pues las explosiones, chicos No se ven en la parte de adentro Me gustaría seguir probando con estos bloques Pero vamos a pasar a otra cosa rara Vale, ya que estamos en un mundo totalmente plano Vamos a inventar una cosa muy curiosa Sé que alguno en algún punto de su vida lo ha hecho Pero sé que personas como yo todavía no sabemos Y nos mata la curiosidad Vamos a ver ¿Qué pasaría si tiramos un ojo del Ender En un mundo super plano Donde no debería haber ningún tipo de fortaleza? Vale, para empezar Vale, pues nada Pues simplemente pues no sale Pues oye, ya ves Pero claro Si escribo barra Stronghold O locate Eh, locate Stronghold Vale No se puede encontrar nada Voy a crear el portal al Nether A ver si de esa forma Tipo lo encuentra O sabe que está ahí Y que se puede ir al Nether Prácticamente A ver Ahí está el portal creado Pero no tiene ningún tipo de ojo Y si lo tiro todavía no lo reconoce A ver, a ver, a ver Tampoco Oye, pero si aquí ya está el portal No, esto es lo que hace el Stronghold ¿O no? Vale, pues aunque esté El portal no lo va a reconocer nunca en la vida Nada Nuestros queridos ajolotes chicos Ya llegaron a Minecraft Y lo tenemos Aquí, por cierto Quiero ver qué pasa si pongo uno aquí ¿Será para abajo? A ver, a ver Uh, lo jalan Lo jalan Mira, 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 mira Se va para abajo Vale, como estos ajolotitos Nos defienden Y atacan a diferentes mobs Vamos a ponerlo en una batalla épica A ver quién gana El principal enemigo de los ajolotes Son los guardianes Estos de aquí Y quiero ver si un ajolote Es capaz de hacerle suficiente daño O algo así Mira, mira Para, yo qué sé Imagínate que lo mate un solo ajolote Oye, cuidadito que lo mata Que un solo ajolote se lo va a cargar Ala, no le da chance No le da chance Lo va a matar Bueno Ja Pero claro Los ajolotes hacen muy, muy poquito daño chicos Lo mató Vale Un ajolote se puede cargar a un guardián normal Pero vamos a ver si es capaz de cargarse A todos estos de aquí Vale Tenemos una legión de guardianes Si se fijan esto está lleno de guardianes ¿Dónde está mi ajolotito? Ya no puede Ya no existe yo creo No, ya no existe A ver, voy a aparecer un montón aquí en el centro chicos A ver si son capaces Dios mío Dios Todas esas líneas Mira Este ya se hizo el muerto Ok Creo que no van a ser capaces Cuando están en equipo Es muy difícil que ganen los ajolotes Cuando los guardianes están en equipo Pero que todo es posible A ver Todos están haciendo los muertos ya Ya no pueden Se están curando Nah, nah Si les van a ganar Si les van a ganar creo Y es que el lugar está muy grande Y se dividen mucho los ajolotes Vale Al final Al final Si Si los van a matar Vale chicos Lo que vamos a hacer ahora Es un poco extremo Y que los ajolotes Pueda hacer que lo lamenten O bueno Me van a odiar por toda la vida Pero bueno Hay que intentarlo Ya los ajolotes se cargaron A estos guardianes Con lo cual Mira voy a poner un montón por aquí Quiero que estén juntitos De hecho si tengo en mi mano Un pescado tropical Vienen todos por de mi no Ahí estamos Ahí Míralos 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 como vienen Venga para acá hijos míos Ahí, ahí, ahí Voy a poner un montón De ajolotitos Y quiero que todos Me sigan Porque lo que vamos a hacer ahora Es algo muy loco Voy a aparecer primero Un Wither A ver si el Wither Es capaz de matar A los ajolotes O si se pelean entre ellos Escribo Summon Wither A ver que pasa En 3 2 1 Vale Ahí está el Wither Ah Hala tú Si le hacen daño Si le hace daño el Wither Lo único que el Wither No se mete para Para acá Vale mira Lo voy a quitar Lo voy a aparecer Más para Las profundidades Aquí estamos Ahí va, ahí va, ahí va Ataquen, ataquen, ataquen Al Wither no lo atacan chicos Pasan olímpicamente del Wither Con lo cual descartado Wither Descartado colega Vale pero creo que esta va a ser la definitiva Porque el Ender Dragon Ya saben que todos los mobs Que atacan Siempre van a por el Ender Dragon Que peleen es otra cosa Voy a aparecer un Ender Dragon Por aquí Ahí estamos Dios Vale, vale A ver ajolotes No, no vengan para acá No vengan para acá Ataquen, ataquen, ataquen Míralos Lo intentan Al menos lo intentan loco Creo que lo están intentando Dios Lo saca volando a todos Los manda A ver, voy a hacer un TP Ala tú, ala Vale, no sé que está pasando aquí Los ajolotes Están atacando a los calamares En vez de a este señor Mira pero me da la sensación De que si lo intentan atacar Como este Lo único que no se atreven Esto está rarísimo chicos Por cierto Que chulo se ve Cuando el dragón está Abajo del agua De verdad que se ve rarísimo Los voy a traer a todos Para acá arriba Buuuh Lo que pasa con el dragón Que el bendito dragón No sé Solamente toma daño De El jugador creo No lo pueden atacar Ya vimos que las abejas Ahora los ajolotes No atacan al dragón Ni siquiera el Wither loco Entonces Mi pregunta es Si sabes Que mob Ataca al Wither No que lo intenta atacar Porque intentar atacarlo Lo hacen todos Incluyendo El ajolote Pero que mob Es capaz de hacerle daño Al dragón Que no sea El jugador Ok Que pues Un mob Que le haga daño al dragón Estaría Estaría curioso Me gustaría Hay varias cosas Extra que probar En este Nuevo Minecraft De la 1.17 Que son los spikes Chicos Yo y yo les llamo así Pero son Las espelotemas Esta vainita es de aquí Y que hacen daño Cuando caen Esta pullita de aquí Hace daño Con lo cual Algo rapidito Es ver cuánto aguanta Un ajolote Si por casualidad De la vida Le cae una vainita De estas Vale Sobrevive a eso Sobrevive a otro Sobrevive a otro bloc Vale Vale Yo creo que los ajolotes Si tienen suficiente vida Me sabe mal Que estés Fuera del agua Pero Que se le va a hacer Si sobrevive Los ajolotes Son unas bestias pardas Me gustaría saber Si un Wither Va a sobrevivir A muchísimas cosas De estas En fin chicos Yo lo voy a dejar por aquí Espero que les haya gustado Un montón No te olvides Dejar tu pulgar arriba Y comentar abajo Alguna duda De que pasaría así Para los próximos videos De esta serie Con lo cual Te estaré leyendo Yo soy Robaster Y me despido por aquí Hasta la próxima Adiós Adiós